Bueno, muy bueno, vemos que acaban de salvar a estas muchachitas, ¿qué fue lo que pasó? Sí, se les estaba dando prevención, se les pito dos veces que no se descarguen a la espuma porque estaba un poco fuerte y pues pensaron que todo era fácil y ahí están las consecuencias para que las personas que ven hagan un poco de caso a la chelvavilla Bueno, saben bueno que ustedes están para eso, ¿qué le diría a esta persona que de repente pues siguen con la idea de quemar, pues no pasa nada y aquí ya lo vimos? Sí, no, pues mucha precaución, nosotros estamos aquí para servirle pero también que pongan un poco de su parte para que todas las personas miren que no es fácil un rescate y pues gracias a Dios todos salen bien ahorita